Un chileno volvió con medalla de oro, ¿cachai? Con los Juegos Paralímpicos. Y además tenía cáncer y compitió con cáncer, ¿cachai? Y hace dos días el ministro París dijo que quería mandarle un saludo y se puso a llorar. Le corrió una lágrima de emoción por sus cuestiones. Eso es digno de admiración. Pues creo que sí, sobre todo en el área del deporte acá en Chile que es tan difícil, Poban. O sea, o hay que recordar cuántas medallas de oro sacamos en las Olimpíadas normales. Sacamos, yo creo que... Como Chile, senor y chileno. Barco aquí no nos coge el fondo, güey. No, ¿saben? Cállense la chucha, los culianos. No, pues lo digo. ¿Se está entendiendo, vos, no? Entonces déjate de guayar ponernos concha a tu madre. Nosotros sacamos, no son los treos, los chilenos, son ellos. Yo creo que yo no dije eso. Estoy hablando como país. Ah, como país, ya está bien. Como país, ni siquiera sabemos el nombre del güeyón. Ganamos una medalla, no sabes cómo se llama. Estoy hablando de lo otro, de los Juegos Olímpicos, no los Paralímpicos. ¿Cuántas medallas ganó Chile? Ni una, pues, güey. Ya, pues eso tiene que ver... Ya, pues, y lo conversamos una vez. Fue el único país que no ganó nada. Sí, pues, y eso tiene que ver más que con los deportistas. Tiene que ver con cómo se incentiva o se apaña a los deportistas en Chile. Entonces, que venga uno más encima, paraolímpico, teniendo todo en contra, que ese güey le pega en doble, en temas de desventaja. O sea, el güeyón es minusválido, tiene una discapacidad. No sé si es minusválido. Tú eres minusválido de la cabeza de Dardo Carrasco. Él tiene una discapacidad y además está inserto en un país donde el deporte no se puede vivir de él. Y viene con una medalla. Creo que es un doble mérito, por supuesto. Por eso lo decía. Ahora, el güeyón que va también a lo... Alberto a Barça. También es el campeón de la humildad. ¿Por qué? ¿Cómo se compite con eso? Hubo un torneo de humildad. Aparte de los paraolímpicos, de verdad. ¿Va a competir? ¿A ver una güeya de humildad? ¿Y cómo se compite esa güeya? ¿Complicado, güey? Poca gente llega a competir porque... Porque no se sienten capaces. De hecho, por eso ganó. Muestran su humildad antes. Por eso ganó. Por eso ganó. Por eso retiró. Claro, rechazó el... ¡Ah, ganó, señor Ute! No, mi güey. A ver. Era nadador, ¿cierto? Sí, sí. Ya, Barça. Alberto a Barça es el nombre. Sí. Ah, pero tiene una turbina, porque no se cualquiera. Mira. No es paraolímpico, güey. ¿Por qué se hacen después de los Juegos Olímpicos y no antes? Se demoran, man, llegar. ¡No! O sea, es que esta... Como que a uno le da miedo hablar de estos temas porque... ¿Cómo que es un hueón? ¿Cómo? Como que a uno le da miedo hablar de estos temas porque siente que cualquier comentario puede ser como de burla o de irrespeto a la gente con... Ya, no sé cómo decirlo ahora. Con capacidad de... No, tampoco era capacidad diferente. Todo depende, güeyón, de la moralidad del güeyón de turno que te la venga a imponer como se le pare la raja. Y que quiera hacer un escándalo al respecto, por supuesto, para validar su moral. Correcto. Entonces, pero claro, igual intenta ir, ¿cachai? Con los tiempos e intentar ser respetuoso. Por supuesto que no me voy a parar acá y decir, no, estos... Los minusvalidos. Porque sabemos que ya no se dice así. Sí, pero una persona que no lo sabe, por ejemplo, que simplemente se quedó desactualizada pero lo dice de buena fe. Eso, por ejemplo, eso me pasó con... Sorry, Tomás, güeyón. Me pasó con mi viejo, güeyón. Cuando fui a Blatemuco... ¿Te dijo minusvalido? Eh, mi viejo... Y le dijo, ya no soy más minusvalido. No, pues me estaba hablando de un amigo de él, ¿ya? Y me dijo que quedó minusvalido. ¿Ya? Entonces, imagínate a mi papá, güeyón, que vive en Quepe, que está ahí haciendo dos costillares al palo. Me está comentando de su amigo que quedó minusvalido. Voy a ir yo, güeyón, con toda esa intelectualidad urbana a decirle, oh, papá, es que ya no se dice minusvalido. Tienes que decir funcionalidad. No, pues, güeyón, ¿cachai? Pero entiendo que él no lo está diciendo con ánimo, güeyón, de, no sé, de ponerle la pata encima al otro. Hay otras lenguas que a mí me agradan donde ellos no ponen tanto el peso. La lengua en el hoyo. ¿Qué habrá pasado con las palabras específicas para discapacidades o personas con discapacidad específicas como ciego, sordo, ya no se utiliza? No. Antes se le decía simplemente tuyido. Sí. Lo que, por supuesto, ahora no es correcto. Claro, pero era bastante económico el lenguaje. ¿De dónde viene tuyido? ¿Qué es lo que es una...? De tuyir. Tuyición. El tuyidismo. A ver, vayamos. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Que está imposibilitado para moverse o para mover a alguno de sus miembros. Es como que la fonética suena feo, pero el significado no lo encuentro para nadie. No, pero es que no solo tiene que ver con la fonética, tiene que ver con el uso. El uso se utilizó durante mucho tiempo de forma despectiva, de forma peyorativa con el resto. Lo que te decía yo es que va con la intención de la carga comunicativa que tiene más de que el significante que tiene la palabra. ¿Sabes una persona que se quiere ver un brazo y que está un mes enyesado está un mes tuyido? ¿Cachas de decirlo? Claro. Yo sé, quizás para cosas temporales se puede usar. Claro. El punto aquí y donde partió todo esto es que quería decir que en los Juegos Paralímpicos ¿cómo se hace competir a los competidores? Es muy diferente a que si te falta una mano a que si te faltan todos los miembros del cuerpo, pues bueno, entonces, ¿cómo no...? Pero no compiten en la misma categoría. O sea... No, yo lo digo, hay categorías por... No, pero no lo sé. Están los eventos Paralímpicos y están los eventos Super Paralímpicos. No, claro, pero por ejemplo ya los 100 metros planos. 100 metros planos y compite, no sé, de Uganda una persona que le falta un brazo. ¿Ya? Y no sé, de Estados Unidos compite uno que le falta una pierna. Esto en los 100 metros planos. Claro, pues no es lo mismo, güey. ¿O sí? Son bien distintos. Bien distintos, o te tiene que faltar una parte del cuerpo relacionada con la disciplina. Yo creo que... Si te falta un párpado, güey, no es tan difícil. No, yo creo que fuera huevo tiene que ver con eso, yo creo que sí tiene que ver en la... Me voy a inscribir para los Paralímpicos. Señor, ¿te le falta un párpado? Bueno, duele, porque yo quiero competir en natación. Más suena según el onlente. No, pero yo creo que Eduardo tiene razón. Tiene que ver quizá obviamente con... con... como con la dolencia respecto a la disciplina que estás haciendo, güey. No sabemos nada. No estamos metiendo en un tema que no tenemos pico idea. Es una pregunta que nos hacemos para competir en los Juegos Paralímpicos o no se categoriza. Una persona que no tiene piernas pero tiene dos brazos. Tiro largo con una persona que al revés que tiene piernas pero no brazos. Claro, o sea, tiene que ver una correlación entre... flotan. Y es como el señor cara de papa en todo el story y todo. Un camote chilote con los brazos y las piernas de un güey. Oye, pero respondiendo a la pregunta inicial de Leo de por qué se hacen después y no antes y esto es un carril que me voy a tirar pero me parece como lógico quizás por la preparación que necesitan porque obviamente al hacer los Juegos Olímpicos así, los regulares los que uno conoce se preparan de otro sentido pero para el Paralímpico asumo yo que tienen que arreglar todo. O sea, para los concursantes, para los participantes quizás la organización es diferente y es mejor hacerla post facto. La verdad no tengo idea. Los accesos, todo eso. Quizás es para aprovechar el envión y la publicidad de los Juegos Olímpicos ¿cómo se les dice? Normal, ¿no? Regulares. Regulares. Juegos Olímpicos regulares. Bueno, sí, ¿por qué no corren en paralelo? ¿Podría ser igual? ¿Que sucedan al mismo tiempo? No, no sé. Yo creo que toda la tensión... Imagínate si una mujer se llevó toda la tensión de los Juegos Olímpicos que fué Simón Biles. Toda la tensión y los medios se fueron ahí durante mucho tiempo. Imagínate si corren paralelo con los Paralímpicos. No tendrían prácticamente cobertura. Ah, bueno, también puede ser.